Al mal viento Autor Maika ¿Será tu pie en el cielo Que nunca podré tocar? ¿O serán mis manos Las que te quieran acariciar? ¿Será la orilla de ese mar Tus ojos se quedaron Una noche Pagando en alta mar Sí Pagando en alta mar Mas mi amor Te espero Y tú nunca ya regresarás Porque tus pensamientos Bajan cada día Sin saber Y aguarda Nada más Será la espuma Que traen las olas Las que te traigan hacia mí Sí Sí Hacia mí Hacia mi pensamiento Y yo no te quiero soltar De quedarte desde mí Muy adentro Y jamás Y jamás te irás Serás eterno Como nuestras almas Como nuestras almas Unidos siempre En el amor Y la serenidad Y la serenidad El calor de tus besos Con mil lágrimas Se juntarán Solo tu recuerdo Tu recuerdo En nosotros Siempre estarán ¡Gracias! Gracias por ver el video.